Es lo mejor para los dos. Créemelo, Victoria. ¿Fue Raquel quien te dijo que Max la está molestando? No. Además, no se trata tanto de eso, sino de que... No quiero tenerlo cerca, eso es todo. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor uno de estos días no lo aguanto. Y podría suceder algo muy desagradable. Además... ¿Qué cosa? No, nada. Pero algo ibas a decir. Que Max y yo nunca nos hemos llevado bien y... Y ahora esta situación se ha vuelto insostenible. Por eso es mejor cortar por lo sano. Que él se aleje una temporada. Pero solo en el extranjero. Victoria, por favor, Max es un hombre. Hecho y derecho. Sí, sí, pero es que tengo miedo de que estando lejos y en estas circunstancias... ...su rencor aumente y se vuelva más amargado. No sé, podría frecuentar malas compañías. Hundirse. Tú sabes que Max nunca ha sido estable emocionalmente. De acuerdo. Pero yo más no puedo hacer. No soy su padre. Es cierto, tienes razón. Te pido que me perdones. Pero yo no tengo la culpa de que Max sea así. Ah, sí, ya sé que la culpa es mía. De niño lo sobreprotegí. Y después, cuando llegamos aquí... Yo quería ser una madre para ustedes. Le quité parte de la atención a la que estaba acostumbrado. Lo sé, Victoria. Y siempre te lo agradeceré. No tienes mucho que agradecer. Como madre, he sido un fracaso. Bueno, por lo que se refiere a ti, no. Pero con Camila y Max... Tú no tienes nada que reprocharte. Eres una buena madre. Y ha sido una magnífica compañera para mi papá. Y eso no lo olvidaré nunca. Me retiro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué quieres? Según tú, ¿qué funciona más con una mujer? ¿La amabilidad o la fuerza? O más bien dicho, ¿qué serviría más contigo? Pues no te entiendo, ¿para qué? ¿Para que me digas la verdad? ¿Cuál verdad? Seguramente Max ya te previno. ¿No vino aquí hace un rato? No. No mientas. Si vino aquí, te dijo que ya estoy enterado de todo. Es que yo no sé nada. Sabes que te puedo meter a la cárcel por el resto de tu vida. Y no solo a ti, sino a tu padre también y a tu hermana, por supuesto. Pero si me cuentas todo, desde el principio tal vez decidas ser comprensivo. Cuando te propuso el plan, Maximiliano, ¿cómo te convenció para que te hicieras pasar por mi mujer? No, es que, no sé de qué estás hablando. No es cierto, no es cierto. No me hagas perder la paciencia o te juro que te vas a arrepentir. Suéltame. Me estás lastimando, Antonio. ¡Suéltame! Ven acá. ¡Franca! Raquel, ¿a dónde vas? ¡No! ¿A dónde vas? ¡Suéltame! ¡Suéltame, por favor! ¡No! 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 ¡No me contestes! ¡No! ¡No te convenció para hacerte pasar por mi mujer! ¡Contéstame! ¡No! ¡Suéltame, por favor! ¡Suéltame! Yo te juro que no sabía nada, no sabía nada. Te lo juro. Yo no sabía nada. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Yo te juro que no sabía nada. Yo me casé con Maximiliano creyendo que se llamaba Antonio, te lo juro. ¡No! 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 Él me dijo que se llamaba Antonio Lombardo. Todos lo conocimos así. Bueno, quiero decir, mi papá y mi hermana. Porque no, no quiso que lo presentáramos con nuestros amigos. Y después de la boda civil fuimos a comer y... Y luego me llevó a su departamento. ¿Y? Pues no sé, en ese momento hablaron por teléfono y... Y me dijo que tenía que volver a Acapulco por unos asuntos o no sé qué cosa. Entonces tú sabías que vivía en Acapulco. No, no. Yo creí que vivía en Guadalajara. Y que Acapulco había ido por negocios, por algo. ¿Y qué más? Que al día siguiente la señora Victoria me habló por teléfono. Diciendo que había encontrado la boleta de matrimonio. Y que Antonio, no sé, había muerto. Entonces, a la mañana siguiente yo me vine para acá. Y Max no estuvo en todo el día. Llegó hasta la noche. ¿Y por qué en cuanto te diste cuenta no dijiste nada? Porque me dio miedo. Me amenazó con meternos a la cárcel a mi familia y a mí. Y que él había arreglado las cosas para que solo nos culparan a nosotras. Yo la verdad pensé que no era justo. ¿Y por qué te regresaste a Guadalajara? Pues porque no podía aguantar esta situación. Engañar así a todo el mundo. No sé, quise escapar, hacer algo. Pero Max fue por mí. Me asustó y tuve que volver. Dime una cosa, Raquel. Max, ¿está enamorado de ti? Pues él dice que sí, pero yo no lo creo. Porque él no se quiere de verdad. ¿Y tú de él? Te pregunté que... Si estás enamorada de él. Yo lo quise mucho. Pero ya no. ¿Tuviste relaciones con él? No. Mírame. Ni siquiera después de la boda. No. ¿Por qué? Porque le hablaron por teléfono. Está bien. Vete a dormir. Me vas a denunciar con la policía, ¿verdad? Pero, por favor, mi papá y mi hermana no tienen nada que ver en esto. La cobarde fui yo. No, no lo haré. Siempre y cuando hagas lo que yo te pido. ¿Qué cosa? Antes que nada, no le digas nada a nadie de esto. Ni a tu papá, ni a tu hermana. Tampoco a Maximiliano. Mucho menos a Victoria. Mientras tanto, yo veré qué hacer. Ahora vas a pensar muy mal de mí, ¿verdad? ¿Te importa? Permiso. No, no. No, no. No. ¡Gracias! ¿Max? Maximiliano ¿Qué demonios? A mamá eres tú Quiero que hablemos, hijo ¿De qué? Antonio me dijo noche que... Es que quiere que te vayas de aquí Quiere mandarte al extranjero ¿Por qué? Pues porque no se llevan, hijo Porque tú siempre has sido un grosero, un intolerante Y yo estuve pensando que... Que tal vez si le pides perdón y le prometes portarte bien Dile que... Dile que te ponga a prueba una temporada No, 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 un momento Yo me voy a humillar junto a ese desgraciado hoy El más soy yo el que decide irse Para no volver a verlo nunca más Pues si me voy a ir cuando lo decida yo y no él Maximiliano, por Dios No te pongas así Si no tienes consideración ni para mí ni para nadie Siquiera piensa en ti, hijo Antonio es el dueño de todo No, no, no Hay una cláusula en el testamento de ese... De tu marido Donde se le obliga a mantenerme hasta que yo me muera Pero no esté especificado cuánto te tiene que dar Mantener puede significar casa y comida Y no los despilfarros a los que estás acostumbrado Y que tienes gracias a la generosidad de Antonio Bueno, pero que tú eres mi mamá Tú me vas a dejar morir de hambre, ¿verdad? Digo, porque tu verdadero hijo soy yo ¿O se te olvidó ya? Ay, a veces me gustaría que fueras un muchacho Para darte una buena bofetada Más, por favor, todo lo que te digo Es por tu bien, de veras, hijo Es que tienes que tratar de ser más complaciente Más amable con los demás O... O no solo te cerrarás las puertas de esta casa Sino que llegará el momento en que nadie Nadie querrá estar contigo Más Bueno, arréglate y... Baja, disayunas Buenos días Buenos días Te esperé a desayunar, pero no bajaste Es que me dormí muy tarde Y voy a buscar a mi papá Está bien Pero recuerda, ni una palabra a nadie de nada ¿Pero qué va a pasar conmigo, Antonio? Quiero decir, ¿hasta cuándo me voy a quedar aquí? Eso ya lo veremos ¿Vas a salir? Sí, tengo que ir a la oficina No sé si vuelvo a comer, pero... En la noche te invito a cenar ¿Estás de acuerdo? Bueno Sí Y no intentes escaparte He dado órdenes para que no se te permita salir Ni por la puerta principal ni por la playa Bueno, está bien No voy a escapar Pero no pretenderás tenerme aquí para siempre, ¿verdad? Porque si es así, pues... Recuerda que no estás en condiciones de exigir nada No tomes mis decisiones como debilidad hacia una hermosísima mujer Ándale Ve a ver a tu papá La visita Le Southern Bitar Dos 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 Dos